Música Miembro fundador del Centro de Estudios Literarios de Aguascalientes Fraguas y del Grupo Cultural El Reborujo. alumno de don Luis Rescacén Sichés, don Fernando Castellanos Tena, de don Ignacio Burgó Arihuela, de don Alberto Trueba Urbina, de don Rafael Preciado Hernández, de don Héctor Fix Zamudio, de don Héctor González Uribe, de don José Luis Piñar Mañas y de don Julián Pedro González Velasco, entre otros insignios maestros, entre los que hay que incluir a Mari Rangel Aldana, que le enseñó a leer. Junto con esta información sobre su trayectoria profesional, yo quiero agregar un elemento extra. Si queremos conocer un poco más del maestro Jauregui, yo quiero invitarlos para que se encuentre con él en su columna llamada El Bullidero, en que podrán detectar su personalidad a la vez seria y juguetona, crítica y certera, culta y diría que erudita, pero sin presunción, además de mostrar una memoria envidiable, así como un fino humor aderezado con una aguda ironía, pero también podrán encontrar en sus artículos un rasgo muy propio del maestro Martín Jauregui, el que recuerda con alegría o con nostalgia, pero siempre con lealdad a sus amigos, que a pesar de que algunos hayan partido hace tiempo, nunca lo hacen de su memoria. Muchas gracias. El problema de los inventos del hombre blanco, decía un amigo, es que necesitan hombres blancos para manejarlo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar. Me dicen que quizá la lluvia espantó a algunas personas, pero no a todas las que yo esperaba. Bienvenidos, bienvenidos, me refiero a mis colegas, a mis compañeros. Muchas gracias por la invitación, doctor, como siempre. Usted ya sabe, usted nomás dice salta y yo brinco, como la ranita, ¿verdad? Estamos puestos. Le comentaba al doctor, les comento a ustedes que mi idea era presentar, digamos, esto primero, que son cinco minutos, seis minutos de intervención de una diputada en las Cortes Españolas, como una provocación comentar sobre eso. Y luego traigo tres presentaciones que me gustaría irlas presentando poco a poquito e ir platicando sobre ellas. En vez de hacer una presentación de 30, 40 minutos, mejor vamos intercalando sus comentarios, sus opiniones. Me parece que será más cómodo para el expositor, menos pesado para todos. Y creo que es un trabajo en conjunto más agradable. Le quiero agradecer a Arturo sus palabras. Yo lamento, a veces cuando dicen cosas bonitas como las que dijiste de mí, Arturo, lamento que no hayan estado mis papás presentes. Porque mi papá se hubiera sentido muy orgulloso, muy contento, y mi mamá se las hubiera creído. Pero bueno, estamos aquí. Si me hacen favor, esta es una diputada en las Cortes del partido Vox, Macarena Olona. Esta es hace unos cinco o seis años que hizo esta presentación. Bueno, cuatro o once meses, ¿eso cuándo? Veinte, ah, menos, en 2020. Adelante. ¿Podemos escucharlo? Señorías del Grupo Proponente Socialista, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del sufrimiento, de la violencia, del maltrato? Pero, ¿dónde está el límite, señora portavoz? ¿Dónde está el límite, señorías, del Grupo Proponente Socialista? La realidad es que ustedes necesitaban su vídeo para las campañas vasca y gallega. Y lo que pretenden es arrinconar al Grupo Parlamentario Vox, con una serie de falacias y mentiras. Pero las mujeres, la realidad es que les importa muy poco. ¿Pensaban que iban a arrinconarnos, señorías? ¿Pensaban que iban a tenernos silentes y acomplejados? Podría entenderlo, porque eso es lo que han encontrado en la derecha durante los últimos 20 años, al mismo tiempo que lleva la vigente ley de violencia de género a la que se ha referido. ¿Me ven, señorías? ¿Ven al Grupo Parlamentario Vox? Pues ahora les ruego que escuchen con mucha atención. El hombre no viola. Viola un violador. El hombre no mata. Mata un asesino. El hombre no maltrata. Maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla. Humilla un cobarde. Como mujer. Como española. Como madre. Como hermana. Como política. Afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. No tiene género. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón. Que se le haga potencial asesino y maltratador. Porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. Vox. 52 diputados. Lo que han impuesto en España, desde que con el gobierno de Zapateros aprobara esa ley ideológica del año 2004, no es feminismo. Es puro hembrismo. Odio pateológico hacia el varón. Eso es lo que han impuesto en nuestra nación. Y solo Vox ha decidido dar la batalla. Con valentía. Porque no nos arrodillamos, señorías. No nos arrodillamos. Y vamos a hacer frente a la división por sexos que han impuesto en nuestra nación española. Porque se les ha caído el discurso sobre la lucha de clases. Ahora la casta son ellos. ¿Cómo van a defender la lucha de clases? Señorías del Partido Socialista, hoy traen ustedes aquí una proposición no de ley en la que afirman literalmente que decir que la violencia no tiene género genera un impacto directo en las víctimas, ya que incrementa el miedo, la culpa y la vergüenza que las mujeres víctimas sufren. ¡Qué poca vergüenza tienen! Como en Vox afirmamos que la violencia no tiene género, vamos a decir alto y claro que es lo que le decimos a las mujeres y resto de víctimas que son objeto de violencia en el ámbito familiar. Les decimos que denuncien a sus agresores. Les decimos que no permanezcan ni un segundo más en sus hogares. Les decimos que en Vox encontrarán siempre a personas que se ponen del lado de las víctimas y que piden la máxima firmeza judicial para los agresores y asesinos. Solo nosotros pedimos cadena perpetua para violadores y asesinos. Y les prometemos que no cesaremos en la batalla hasta lograr una protección efectiva, por supuesto para las mujeres, pero igualmente para el resto de víctimas de la violencia doméstica o intrafamiliar. Y lo que no haremos es destinar un solo euro público a sus chiringuitos subvencionados y a batallas ideológicas que para nada están al lado de las víctimas. Porque están solas y siguen solas. 1.054 mujeres asesinadas. Pero sobre los datos iremos a continuación. ¿No está la señora Lastra? Les pregunto, señorías del Grupo Socialista. ¿Qué es un hombre para ustedes? Y ahora se lo pregunto a sus señorías del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. ¿Qué es un hombre? Se lo digo porque con esta proposición no de ley lo que hacen es poner ante un espejo el laberinto jurídico ideológico en el que se han metido ustedes solos. Para unos es una construcción social frente a la cual cabe la libre interpretación. Si es mujer o si es hombre, según se siente. Para otros hablamos del hecho biológico. Y la realidad, y así lo dicen en el argumentario que han tenido que sacar hace unos días, es que preguntan. ¿Podría un hombre maltratador señalar que se siente mujer y por tanto no ser juzgado por ese delito? Eso lo preguntan ustedes en su nuevo argumentario. Supongo que se lo habrán leído. Concluyo, señor presidente. La legislación de violencia de género actualmente vigente en España es una ley que ha roto la igualdad entre los españoles. Que ha destruido la presunción de culpabilidad, de inocencia del varón en España. Y que profundamente es una ley ineficaz. Porque tenemos 1.054 mujeres asesinadas desde el año 2003. ¿Saben cuántos niños han sido asesinados en el ámbito doméstico desde esa fecha? Yo tampoco, porque no tenemos cifras. Solamente desde 2013. ¿Saben cuántos abuelos, saben cuántos hermanos, saben cuántos varones, saben cuántas parejas de personas homosexuales han sido víctimas de violencia en el ámbito doméstico? Señora Olona, debe terminar, por favor. Concluyo, señor presidente. No lo sabemos, porque para ustedes la realidad es que esta legislación, que únicamente les supone una fuente de ingresos, distingue en categorías de asesinados, distingue en categorías de víctimas de primera y segunda. No lo vamos a permitir desde el grupo parlamentario Vox. Y si se pensaban que nos iban a tener silentes y arrodillados, aquí estamos, 52 valientes, para decirles que la violencia no tiene género. Gracias, señor presidente. Gracias. El planteamiento actual en nuestro país, tenemos ahorita una, curiosamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo una iniciativa de ley que no es su trabajo, no es su ocupación, la presentó conjuntamente con la senadora Florero, Olga Sánchez Florero, y esta presentación en el Senado es un proyecto de una ley que contempla la forma de integrar el tipo, la persecución, la persecución, la investigación del delito de feminicidio y la violencia. Un poco lo que está planteando acá la diputada española. Un enfoque desde un principio, porque si a mí me dicen, vas a investigar un feminicidio con perspectiva de género, es diferente que si voy a investigar un homicidio, ya de entrada estoy haciendo una carga, de entrada estoy tomando un prejuicio, de entrada antes de averiguarlo, antes de investigarlo, si se trata realmente de un feminicidio o no, ya la perspectiva que tengo de investigación ya cambió. Tenemos dos casos recientes que se están investigando por disposición de las fiscalías como feminicidios. Las dos mujeres estas que fueron, que les prendieron fuego. Pero si vemos las causas por las que se dio el incidente, en ninguno de los dos casos podría existir feminicidio de acuerdo con el tipo penal del feminicidio. Luego me voy a referir un poquito más a esto. Pero de entrada nos dicen, es un feminicidio y hay que investigarlo como perspectiva de género, porque es parte del odio hacia la mujer. Y yo lo que veo es ahí, pues a lo mejor el odio de la cuñada, no hay cuñadas que no hagan daño, ni cuñados. Bueno, no, no, algunos sí, no, 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 cada quien. Pero también la perspectiva del pleito de unos vecinos, que se transforma o se convierte, desde el punto de vista de la fiscalía, en un delito en que hay una perspectiva de género o hay un odio hacia la mujer. Bueno, este es el planteamiento general que yo quería decirles. Me parece, adelanto un poco mi punto de vista, es que hacer una investigación o combatir sectorialmente un problema que es generalizado, nos cambia de perspectiva y evidentemente no lo va a resolver, porque no es solamente un fenómeno unívoco, con causas específicas, de un tipo de relación muy particular, muy especial. La violencia es un problema generalizado que lo encontramos a todos los niveles, en todos los niveles culturales, en todos los niveles sociales, y que se presenta desde, bueno, yo recuerdo que mi primer encuentro con la violencia fue con mi padrino, el padre Díaz, en el Colegio Portugal, que si uno llegaba desboleado, los varazos, ¿verdad? Si llegabas un poquito tarde, pensé que eso era lo más violento que podría encontrarme. No, después en la secundaria me encontré a Silvio Torres Manso, que era un maestro para tirar los borradores, con una puntería excelente. Ahora yo lo veo como un proceso de violencia. En ese momento, pues, ni siquiera pensaba en llegar a decirle, oye, papá, fíjate que era maestro, porque lo más seguro me habría dicho, algo has de ver hecho. Que era la respuesta de los papás, entonces, algo has de ver hecho. Pero en realidad estamos rodeados por muchos procesos de violencia, incluso puede ser una violencia simbólica, uno pregunta y no le contestan. Te dejan, o en el Internet, te dejan en el WhatsApp, te dejan en visto. Es una forma de violencia también. Bueno, esto es actual, ¿verdad? Esto es actual. El presidente López Obrador dice, hay que ver las cosas en el fondo, las causas, y aunque muchos no coincidan con mi manera de pensar, yo atribuyo, quizá por mi deformación profesional, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal. No dudo que un factor importante, como decías, que es plurifactorial, pueda ser las consecuencias de un periodo neoliberal o de una cultura machista, como señalaba. Pero quisiera contrastarles esto con una noticia de Cuba, del año pasado, publicado por EFE. Si le pasamos la siguiente. Entonces, el 7 de julio de 2022 hace una comparación de los últimos siete años y dice cómo en Cuba ha bajado el promedio de edad de las víctimas de feminicidio bajo unos siete años con relación a las documentadas por las plataformas independentistas en el mismo periodo. En Cuba están considerando un problema grave también el problema del feminicidio. ¿A dónde quiero llegar? Que la violencia, en general, no es patrimonio exclusivo de un sistema, aunque sí creo que lo propicia más. Sí creo que lo propicia más. Cuando tenemos una división, y sobre todo más que una división, una brecha tan amplia como la tenemos en México, entre unas cuantas personas que detentan un mínimo de la riqueza y el 52% que están en pobreza extrema, 52% en pobreza extrema, pues nos damos cuenta que efectivamente hay factores que propician la tensión, que propician la violencia. Yo no los considero como causa, los considero sí como ocasión. ¿Por qué no los considero como causa? Porque no todo el mundo reacciona exactamente igual ante la presencia de estos factores. Para algunos es una forma de aliciente, para otras formas es otra respuesta diferente, pero hay. Entonces, este problema planteado en la perspectiva del presidente es causado por el neoliberalismo. Vemos en Cuba, tenemos un problema serio también al respecto. Si quieres, adelante. Bueno, de estos dos casos, ¿qué es lo que yo comentaba que había de entrada una diferencia? Si uno de los aspectos es que haya, ¿cómo decías, de género? Que sea un delito de género, ¿verdad? Razones de género. Aquí se plantea que es el problema familiar porque la señora no quiere desocupar la casa. Y vemos las fotografías en que van varios, un señor llevando un bidón, pero van mujeres también. De entrada, esto me diría, quizá no estamos en presencia de un feminicidio, quizá estamos en presencia de un homicidio, pero no anticipemos, no anticipemos. Ese es el proceso de investigación. Pero un problema serio que tenemos en nuestro país es que quien juzga no es el juez, quien juzga es José Luis Morales, ¿verdad? Sí, o Joaquín López Dóriga. Sí, y esto provoca, imagínense, el caso de Florence Cassé ya estaba juzgada. Cuando la corte dice, oye, no, pues estuvo mal, pero ya estaba juzgada. Y la percepción generalizada que se queda es que se soltó, se liberó a una culpable. ¿Por qué? Porque ya había, en la perspectiva de las personas, en la gente, la idea de que ella era la culpable, ahí le habían puesto la etiqueta. Yo no sé, realmente se pudiera medir esto hasta dónde. Sé que la corte dijo, no la estoy liberando porque sea inocente, la estoy liberando porque hubo tantos vicios en la investigación que ahora no sé si es inocente o no. Se contaminó la investigación desde un principio. Al contaminarse la investigación desde un principio, dice, es que ya no tengo, con estos elementos que tengo, ya no puedo creerlo. ¿A cuál de las tres dictámenes en el caso de la niña de Monterrey, le vamos a hacer caso? Doctor, un mes después examina los alveolos y dicen, murió porque le taparon la boca. Es cuento, es imposible. Un mes después es imposible analizar los alveolos pulmonares y decir, murió porque no le llegó oxígeno. Ya no se puede, es un tejido que se destruye rápidamente. No tenía huellas de esto. ¿A cuál de los tres le vamos a hacer caso? Es uno de los problemas gravísimos en la perspectiva jurídica. ¿Verdad? Lo que planteo es simplemente la dificultad, la dificultad de la prueba, de la investigación. Bueno, seguimos adelante. Bueno, el otro caso, también parece que se plantea un problema que tiene que ver con una relación vecinal, afortunadamente aquí ya ha terminado. Yo me acuerdo que cuando empecé en las averiguaciones previas era muy frecuente que llegaran las quejas. Oiga, licenciado, la vecina me arrastra a los pies. ¿Qué es eso? Sí, pasa. Y me arrastra. ¿Y eso qué es? Pues es un reto. Me está retando. Yo me llamaba a la vecina. Oiga, vecina, ¿y por qué le arrastra a los pies? Ay, licenciado, me quedan grandes los zapatos y chanclero al caminar. O ¿sabe qué? La vecina me puso sal. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y eso? No, pues es una brujería. Oiga, ¿y por qué le puso sal? No, licenciado, pues venía yo de la tiendita y se me tiró del alcatraz. Nada que ver con lo que le están diciendo. Cosas que se dan en la convivencia. En las vecindades. Las vecindades eran muy comuns, los problemas entre los vecinos. y problemas serios. Bueno, ahora ya no se llaman vecindades, se llaman condominios. Pero también tenemos problemas que no pagan puntualmente las cuotas, que olvidaron la puerta y no la dejaron cerrada, que dejaron prendida la luz, que le subieron muy fuerte al volumen. Siempre la vecindad puede ser fuente de... No lo pienso resolver, ni mucho menos, simplemente plantearlo. Vamos adelante. Datos muros. También estos datos duros, pues hay gente que tiene otros datos. Si yo estoy tomando estos datos de Inasipe, entonces muy probablemente también no coincidan con otros. Pero nos da una idea más o menos general del problema generalizado de la violencia, anticipando, como decías, la violencia es un problema cultural. Es decir, se aprende a ser violento. Si juzgamos las cosas con la perspectiva nuestra actual, la Inquisición sería terrible, ¿verdad? Un tribunal terrible. Si lo juzgamos en su época, nos damos cuenta que no era un tribunal terrible comparado con los tribunales que existían en ese momento. Oye, pero era la iglesia que lo controlaba. Era la época. Oye, sí, pero hay un reglamento y te establecía cuándo y cómo y lo que se establecía como tortura. No podíamos considerarlo tortura porque estaba controlado legalmente desde el punto de vista jurídico. Si condenamos a los aztecas por los sacrificios humanos, ¡qué bárbaros! Estos aztecas eran bárbaros. Ah, pero si pensamos que para ellos era necesario el sacrificio para que siguiera existiendo el cosmos, tenían la tarea, esa era su responsabilidad. Imagínense qué grave responsabilidad. Bueno, pues dos, tres doncellas para que siguiera existiendo el cosmos, pues como que se justificaban. Si lo vemos en nuestra perspectiva actual, si lo juzgamos en su época, tenemos otro. Desde el punto de vista, si estoy correcto, cultural, antropológicamente, es otra perspectiva la que nos da. El tiempo nos cambia esta perspectiva. Y además, no podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Cada sociedad en su momento, en su época, va a tener una perspectiva. Eso no lo podemos evitar. Somos producto de esto. Así juzgamos. Bueno, aproximadamente 470 mil víctimas de homicidio al año. Muchísimas. México coopera con una buena cantidad. Con una buena cantidad. Este es el panorama mundial. En el panorama mundial, cerca del 38% de los asesinatos de mujeres son perpetrados por sus parejas. Sí, es un problema muy grave. Sus parejas. Bueno, ahora le llaman parejas. Antes se llamaban esposos o amantes, concubinos, barraganas. Qué bonito nombre, barraganas, las barraganas. Ahora, su pareja sentimental. Bueno, por sus parejas sentimentales, pero el 38% de los asesinatos de mujeres es resultado de esa convivencia. Terrible. Por donde lo veamos es terrible. Una de cada tres mujeres han experimentado violencia física y o sexual. Y yo diría una cosa más grave. A lo mejor otras mujeres, quizá en esa proporción, no me lo vean, no identifican como violencia lo que están sufriendo. Oye, ¿no dejaste pal gasto? Ay, fíjate, pues es que me encontré a mi cuate Arturo, nos hicimos de cotorreo. Pero, bueno, mañana. Oye, pero todos los días comemos y los niños dicen, bueno, pues ahí dile a la vecina. Ay, háblale a tu mamá. Eso es claro que es violencia, pero no todo el mundo la identifica como violencia. Cerca de 500 personas mueren a diario por violencia interpersonal en las Américas. Esto es nada más en América. 500 personas. La tasa más alta de homicidios en el mundo la tenemos en América. Y en América la tenemos en Jamaica y la tenemos en México. Las condiciones particulares de Jamaica, las condiciones particulares México. Bueno, tradicionalmente México ha tenido una imagen de violencia. Me acuerdo que Felipe Martínez Rizzo platicaba de los chistes en España, ¿verdad? Que le pregunta a uno, oye, Pancho, ¿y tu papá? ¿Aquel? ¿Cuál? Pues el del sombrero. ¿Cuál? Pues el sombrero del paliacate. Pues hay varios. El que se está doblando. Un estereotipo de violencia del mexicano. A veces el publicitar esta violencia parece que provoca la reacción de esos comportamientos. A partir de la persona, la primera persona hace dos semanas parece que le prendieron fuego. Yo he visto en los periódicos que se han dado por lo menos seis casos más de niños, de personas. Yo no sé si es que pasaban y no les daban publicidad o fueron provocados por eso. Bueno, en fin. Tres veces más alto que el promedio de violencia mundial tenemos en América y en particular en México. Si quiere, le podemos pasar. 58% de los niños experimentan abusos cada año. Son 99 millones de niños. Nuevamente, Alan podrá decirnos abuso es demasiado general. No todo el abuso puedes conceptuarlo como violencia. Y también te voy a decir que estos abusos llevan la no precontrolante de ustedes. Gracias. ¿Son abusos? ¿Qué tipo de abusos? Aquí se engloba en general todo ese tipo de abusos. Pueden ser algunos muy violentos. No creo que sean tan bien actual. Yo me acuerdo que de niño me impresionó profundamente una nota del periódico de una señora que le estuvo metiendo agujas de coser de esas agujas a una criatura de meses. Y le ponía la aguja. Falleció, por supuesto, ¿verdad? Cuando le hacen la autopsia se encuentra que tenía cerca de 20 agujas que le había puesto la señora. Estoy hablando de hace 60 años, quizá más. Me parece absolutamente violento, ¿verdad? También no creo que sea exclusivo de nuestra época la violencia. Pero, en fin, abuso de personas mayores de 12% en las Américas. Pero este problema también quizá sea más grave y creo que en el caso de México es mayor todavía. Globalmente, solo uno de cada 24 casos de violencia se reporta en el mundo. En nuestro país, cifras que han dado a conocer, las fiscalías nos hablan con variaciones, pero, digamos, en números generales podemos decir que ni siquiera el 10%, creo que ni siquiera el 5% de los delitos se sentencian, ni siquiera el 10% de los delitos se denuncian. ¿Por qué no se denuncian? Pues uno por la desconfianza que se tiene en la autoridad, otro por las molestias que ocasiona, otro por la revictimización, tengo que volver a pasar por esto. A ver, venga, platíqueme, ¿qué pasó? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué le hicieron? Toda esa revictimización. El hecho es que fundamentalmente, creo yo, por la desconfianza, la gente no denuncia. Como una definición de trabajo. Evidentemente, incluso hay muchos autores que hablan no de una violencia, sino de las violencias. En la actualidad no podríamos catalogar como si fuera un caso único, un tipo único, o un género único, sino que habla de las violencias. Hay diferentes violencias, desde las personas, la relación de personas entre las que se da la violencia, el lugar, la situación en que se da la violencia, las relaciones de autoridad que se tienen, y también estas relaciones de autoridad, la relación del patrón con los obreros o con los trabajadores, independientemente del género del patrón o de los trabajadores, se puede dar la violencia. Pero parece ser que una constante es esto, es esto, pero esto es un producto cultural, el poder es un producto cultural, no es un producto solamente de fuerza, porque no solamente la gente que tiene fuerza puede ser violenta, más quizá históricamente tenemos muchísimos casos de personas que físicamente no eran fuertes, estoy pensando en el caso del emperador romano de Augusto, una persona enfermiza, toda su vida fue enfermiza, flaquito, delgadito y sin embargo fue seguramente la persona más autoritaria, más criminal, cuando llega a encumbrarse entonces se transforma en un bondadoso personaje y entonces nos trae a Roma la Pax romana, la misma Pax porfiriana también, don Porfirio fue terrible sus primeros años y después fue un gobernante generoso, bondadoso, pero eso no exenta que pueda estar ahí presencia, esté en presencia el poder, perdónala, no, no, ya no, ya habíamos puesto las reglas, ya las cambié, la violencia pues es el uso intencional de la fuerza o del abuso de poder para dominar o imponer algo, esta transformación también se dio en el caso por ejemplo de la tortura, antes se decía la tortura tiene que tener una finalidad ahora se dice no, simplemente cuando ejerces esta violencia física independientemente de que tengas esto o no ya existe la tortura, oye es que pues no más saber que sentía me gusta ver como se retuerce no tenía intención de sacarle ninguna confesión no, ya es tortura, aquí en la violencia en esta definición si se plantea como que el que ejerce la violencia tiene una pretensión, lo distinguimos de la fuerza física o de la reacción temperamental de una persona, ahí se dice bueno, quizá no estemos en presencia de una, cuando es una reacción temperamental estamos en presencia de una reacción a lo mejor motivada por ahí por el limbo o por el cíngulo o por el, pero no lo clasificaríamos como violencia, cuando es ese ejercicio ejercicio abuso del poder perdón, mira, esto puede ser por la cultura por la tradición por las formas por los procesos sociales por las interacciones todo esto pero cuando tenemos esto entonces estaríamos en presencia de violencia lo vamos a discutir adelante vamos a tener espacio para platicar nada más que quiero terminar esta presentación pasamos a las siguientes presenta formas la violencia empiezo con esta porque fue la que le hice a Alan intencionalmente y Alan reaccionó como yo esperaba que reaccionara institucionalmente bueno, como yo esperaba la inacción y el silencio manifiesto una postura yo intencionalmente no le contesto no solamente no le contesto me volteo y me acomodo es una postura violenta por mi parte él no le llama violenta ustedes vieron su reacción hay gente que podría haber reaccionado de otra forma también pero lo que quiero es evidenciar que un modo de la violencia es esta violencia simbólica no tiene que ser torcerle la mano ni jalarle las orejas antes se los hubiera jalado ya está fuerte ya va al gimnasio todos los días ya no me animo antes a lo mejor sí la fuerza física esta se ejerce mucho y mucho porque sí un abuso digamos culturalmente del hombre sobre la mujer y de los padres sobre los hijos no del padre varón del padre o de la madre también en mi casa siempre estuvo la amenaza permanente del cinturón de mi papá solo una vez se lo quitó pero no tuvo que utilizar con ninguno pero bastaba que nos dijeran es que tu papá y los cinturonazos ahí viene mi papá y trae cinturón bastaba con eso es más bastaba con que te voltearan a ver ¿verdad? es más te voltearon ¡ay caray! en la torre ya acciones verbales acciones gestuales pero todo eso es violencia estamos hablando expresiones culturales culturales no necesariamente tienen que tener una huella no necesariamente hay muchas huellas que quedan y quedan más allá de las huellas físicas de la violencia física uno de los aspectos de la tortura que nos preocupaba mucho cuando yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos fue precisamente el shock postraumático una persona pues sí a lo mejor pasa por un momento pero eso le queda meses y a veces años todavía años después se despierta reproduciendo ese fenómeno de violencia que tuvo y eso no no se quita no cicatriza solo requiere apoyo requiere ayuda entonces formamos ahí un grupo multidisciplinario con psicólogos con psiquiatras con médico desapareció ese grupo de la Comisión de Derechos Humanos pero bueno cada quien tiene su manera de ver adelante pues así que pasamos esto creo que es fundamental cada cultura tiene sus propias expresiones de violencia nosotros decimos ahora bueno no hay que maltratar a las personas queda prohibido todo maltrato nomás los encerramos nomás los encerramos pero si tú estás en Shanghai por ejemplo es muy posible que la gente diga oye como el que iban a fusilar ¿verdad? ¿se acuerdan del que iban a fusilar que le dice el general este me lo fusilan y que es desesperado y dice no mi general si yo con unos fregadasos bien dados tengo ¿para qué gasta pólvora? a lo mejor en Shanghai la gente ¿sabes qué? yo prefiero cinco azotes pero no quiero que me encierres porque es diferente cultura su concepción su idea de la violencia o del castigo es diferente yo puedo aceptar que me des dos latigazos pero no puedo aceptar que me encierres y que me incomuniques acá los occidentales aquí en nuestro país dicen no ¿cómo lo vas a tocar? eso no eso va contra la dignidad humana y encerrarlo no no encerrarlo y tenerlo encerrado 99 años o como ahora te condenan a 327 años 6 horas 3 minutos y 2 segundos eso no va contra la dignidad humana nomás lo planteo no quiero entrar a discusiones con esto también ¿verdad? pero si me interesa subrayar esto las expresiones culturales también comprenden violencia cada cultura tiene su forma tiene formas la expresión de la violencia no es lo mismo nuestra tierra de los highlanders los altos de Jalisco los salteños los highlanders bueno tiene tiene una forma una forma de ser una cultura una manera de ser diferente de la que encontramos en otras partes de nuestro México la violencia cambia lo que ayer no considerábamos violencia hoy vemos conductas violentas antes quizá no nos lastimaban como obra no lo sé antes quizá teníamos que soportarlas por la relación de autoridad que decíamos yo no le puedo contestar a mi papá porque es mi papá como decía la mamá de un amigo y por qué eso mamá porque soy química ¿y qué? soy química entonces porque eres química lo acato ¿verdad? bueno soy tu madre porque soy tu madre ya está bien modalidades violencia física claro esta es la más evidente porque deja huellas huellas perceptibles huellas que prácticamente todos ayer comentábamos con un compañero abogado decía de de un caso un pleito que tuvo de cantina hace 50 años o sea es un buen rato y que el secretario del juzgado se quedaba viéndole y decía no pues sí como que se ve la cicatriz y le deslizaban un billetito en el cajoncito y decía a ver déjeme verlo bien no pues como creo que no se aprecia le dejaban otro billetito no no se nota esto va a pasar inmediatamente no se va a ver en materia de lesiones cuando deja cicatriz permanente tiene un castigo adicional bueno ahora ya la cirugía plástica quizá cambia esto pero así establece el código establecía este tipo de cosas cuando la violencia física deja normalmente pero también es otra cosa no todo mundo reacciona igual ante la violencia física en mi experiencia cuando estuve en averiguaciones pruebas había un señor que le decían la marrana que decía la marrana mire licenciado a mi por la fuerza no me van a sacar ni una sola palabra usted me trata con cortesía yo le voy a contestar lo que me diga tampoco esto va a justificarlo pero los parámetros estos son parámetros objetivos si los podemos percibir pero que me dicen ustedes de la judicial que detiene una persona para investigarlo lo tiene lo tiene en un cuarto nada más con la luz encendida no le deja dormir cuando ya está fatigado cambia el investigador entra otro no lo deja dormir a las cuatro horas cambia entra otro no lo deja dormir pues claro probablemente no va a tener huellas físicas que apreces aparte de los ojos colorados o que empiece a cabecear pero evidentemente es una violencia bárbara simplemente que te digan siéntate dobla dóblate sobre tus piernas recárgate sobre tus piernas al rato empiezas a sentir sensaciones de asfixia el diafragma no no trabaja empieza eso es violencia y la gente no siempre la detecta como violencia como formas de violencia bueno violencia psicológica ya habíamos hecho alusión a algunas de ellas de las que habíamos comentado las relaciones lo que le hizo un poco a Alan aunque él es tiene una gran fortaleza resiste estas cosas perfectamente la violencia sexual en que la mayoría de las víctimas son mujeres pero también alguien reporta como violencia sexual la negativa a las relaciones sexuales pues bueno no quiero hoy no claro por eso digo si yo pero hay quien lo reporta como violencia es violencia es violencia contra mí es una forma de violentarme bueno pero en fin nada más lo planteo son formas que decir no viste como me vio viste la mirada que me echó viste la forma o sea la violencia puede repetir digo no hombre subirte no hombre subirte al camión no más sencillamente subirte al camión es terrible bueno adelante pues otras formas otras modalidades de violencia violencia económica violencia patrimonial que es a las que aludíamos pues no hay pal gasto no eso ahora no hubo fíjate que no perdieron no alcanzo verdad desde luego no estoy considerando los casos en que evidentemente probablemente no se alcance no haya posibilidades de solventar todas las necesidades sino estoy hablando de conductas evidentemente violentas que se plantean como castigo como presión o lo que vamos a ver esto esto que se llama violencia vicaria que es una de las formas más recientes en que se plantea como modalidad de la violencia es la violencia entre una pareja como desquite como venganza y lamentablemente se da en muchos casos tomando a los niños a los hijos y las hijas como rehenes de esto pues ahora no vas a ver ahora no te lo puede hoy no te lo va a facilitar hoy no lo puedes mantener y aprovechan o dile a tu papá que o dile a tu mamá que y los pobres niños se convierten en emisarios de una situación que tendría que solventarse exclusivamente entre los padres esta violencia vicaria creo que es una violencia que se está presentando mucho es impresionante la cantidad de casos en el centro de justicia para mujeres que se están presentando de este tipo de denuncias impresionante la cantidad no llega y está lleno de denunciantes y lo grave es que vengase dentro de tres días ratifique dentro de una semana preséntese ahí traiga a sus testigos que es un calvario interminable de revictimización violencia psicológica violencia simbólica pues a mi me parece que es importantísimo prefiero prefiero mil veces que me digan no tienes por qué tolerar esto como mujer a que me digas no lo vayas a juzgar como violencia pero bueno yo te estoy diciendo mi punto de vista tú ya dijiste el tuyo mi punto de vista es ese prefiero mil veces no toleres esto no tienes por qué aguantar esto a mi me costó un poquito de trabajo entender este tipo de medidas yo decía por qué estas afirmaciones por qué estas medidas afirmativas esto va contra el equilibrio va contra la equidad pero son medidas reparatorias de un proceso cultural que ha sido cargado de un solo lado entonces ahorita entiendo un poquito de esto que llaman la ley del péndulo me parece razonable que esto se dé tendríamos que regresar pienso a un nuevo equilibrio si pienso pero ahorita yo prefiero que no se toleren ninguna cosa que tenga apariencia de violencia no tienes por qué tolerarlo no tienes por qué aguantar no es mi punto de vista ahora sí podemos regresar a donde andábamos creo que ya estábamos adelante la vicaria doméstica o familiar bueno todos la hemos experimentado a mi mamá y mi abuelita sobre todo como la recuerdo con mucho cariño esta que es muy frecuente esta que esta violencia institucional que tenemos todos los días por qué demonios la guardia civil pasa y me apunta con su metralleta por qué pasan embosados y me apuntan con un arma mortal que tiene el dedo en el gatillo que puede haber no sé un reventón una llanta un tronido que lo va a accionar por qué si no estamos en un estado de sitio eso desde mi punto de interés violencia institucional por qué me detienen por qué porque soy la autoridad yo soy la autoridad a ver esta violencia institucional la estamos viviendo en muchísimos niveles en muchísimos niveles no me quiero detener en esto porque si tengo mucho que pensar y que decir pero simplemente como ejemplos de las modalidades la violencia laboral recuerdo en algún caso una persona en Nissan que no lo dejaban dejarse la barba para entrar a trabajar tiene que rasurar los tatuajes los tatuajes el cabello pruebas de embarazo también que se sientan una serie de cosas sí el peso creo en algunos casos sí es razonable porque me acuerdo que en el ejército me parece que para entrar a promoción tienes que mantener un peso en Roma me acordé ahorita en Roma los los romanos que estaban en el ejército los caballeros tenían que tener su caballo y mantener su caballo y los censores cuando estaba muy flaco muy maltratado el caballo no estaba bien comido bien entrenado y cuando el caballero estaba muy pesado lo sancionaban con latigazos ¿por qué? porque estaba obligado a tener su caballo en condiciones para entrar a combate y él estar también en condiciones para entrar a combate en esos casos de excepción yo pienso que sí me sorprende ahorita ustedes vieron seguramente el caso de esta joven bañista nadadora de figuras que se desmayó y curiosamente los salvavidas no hicieron nada se quedaron viendo tuvo que llegar la entrenadora ¿verdad? y los salvavidas ¿por qué? es que no pensábamos que estaban uno de mis héroes Tom Landry decía la motivación es saber qué hacer que estés preparado para hacer lo que tengas que hacer en cada momento sí estaban preparados pero no sabían en qué momento tenían que hacerlo tenían que entrar pero me desvío regreso pues para acá violencia laboral violencia simbólica violencia económica vamos adelante hace un tiempo se puso de moda porque en algunas instituciones estaban me parece que intencionalmente haciendo intervenciones que no sé si era el corte de los sin avisarle a las pacientes en las instituciones en cuanto nacía el bebé se le colocaba el dispositivo intrauterino y las personas las mujeres no sabían que lo traían y lo hacían a nivel nacional y era una orden institucional entre los 74 y hasta como los 80 hasta que se puso la carta de consentimiento informado esto empezó a detenerse en este caso diríamos es violencia ella experimentaba algo sentía algo detectaba como violencia esto pero ahí estaba la violencia claro además sí por supuesto obstétrica no sé a lo mejor había que decir una visión más amplia tuvimos el caso ahí en la comisión de derechos humanos de una queja que se repitió y eso nos dio lugar a la investigación de en una de las clínicas del seguro social una de las personas ahí encargadas de hacer la mastografía me parece que se llama entonces se quejaron de que lo hacía con mucha violencia que el pecho lo apretaban demasiado con la maquinita esta es que se tiene que hacer porque si no no sale se hace una investigación ponen tensión se dio cuenta que no esta persona tiene algo por acá y entonces provocaban dolor intencional adicional al tomar la muestra o la placa se inició un proceso una cosa que aparentemente podría ser tan sencilla bueno pues es una molestia normal bueno pues no es lo mismo que me saques la muera nomás a que me les remueles allí y esto que acaba de haber una situación reciente me parece que en el estado de Durango creo que fue en el estado de Durango así que un hombre se queja de violencia mediática por las publicaciones que se hacen en internet y otra que de alguna manera también de la corte que dijo que también podía darse el caso de daño moral con las publicaciones en internet pero si no tienes ese dato yo lo tengo esa fue la aplicación de la ley Olimpia pero la corte ayer la corte tiene una resolución que dice el daño moral no solamente tiene que hacerse en un periódico con José Luis Morales o con Rodolfo Franco con alguna gente no no basta que en internet publiques algo de otra persona sin su consentimiento fotos comunicaciones eso es violencia y es violencia mediática y ahora la corte dice vamos a entender por medios de comunicación hasta las comunicaciones de internet en grupos cerrados no es la primera vez que la corte hace locuras ¿algún comentario? ¿otro diagnóstico? entonces adelante por favor esto ya lo me había referido pero regreso me parece muy importante subrayar nuevamente la violencia es cultural la agresividad es natural pero así como así como el carácter moldea el temperamento porque es que así es mi temperamento pues sí y luego ¿para qué quieres el carácter? bueno el carácter es para encauzar tu temperamento bueno encaúzalo pues así también es cierto hay aspectos agresivos en algunos casos tienen que ver también con la producción de ciertas hormonas la respuesta tiene también que ver con mucho sobre todo creo que en la angina ¿verdad? en la angina se alojan muchas de estas respuestas que son respuestas a lo mejor que nos llegan desde el acromañón o desde neandertal o de quien sabe desde cuándo ¿verdad? esa temor ancestral a las arañas o a la oscuridad pues se alojó por ahí pasó por el síngulo pasó por la corteza heredal se quedó en la angina y reaccionamos cuando está la presencia en nuestra primera reacción de alerta sube la producción de adrenalina nos preparamos para la huida o nos preparamos para el combate ¿está ahí? sí espérate esto está ahí presente pero esto es una respuesta cultural y las formas de que respondes ¿le digo esto o no le digo? ¿le contesto o no le contesto? ¿le entrego o no le entrego? ¿me hago disimulado? no ¿o ejerzo? ¿tengo derecho a esto? voy un poquito más a ver hasta dónde aguanta a ver ¿cómo responde? a ver ¿qué me dice? a ver esto es un rasgo biológico propio de los humanos natural porque es un método de supervivencia eso fue necesario era útil era conveniente ahora ya no necesitamos estas reacciones hay otras formas de reaccionar o terminamos ahí con este es como es un producto cultural mi maestro don Luis Recasen Siches al que se alusión decía que la cultura es vida humana objetivada vida humana cosificada nosotros vemos un poema leemos un poema y sentimos que la persona que lo escribió tuvo una sensación un sentimiento una emoción propia de él a lo mejor era simplemente su trabajo a lo mejor es que estaba prendado de una dama a lo mejor pero era propia de él subjetiva al ponerla en el poema se objetivó todos lo podemos ver una obra una pintura nace un artista tiene la emoción tiene la intención lo produce se objetiva un artesano tiene la necesidad para un servicio servir la comida para preparar una ollita que tenga estas características eso son aspectos subjetivos que se plasman objetivamente la cultura es vida humana objetivada entonces ciertos comportamientos normas sociales el saludo por ejemplo el trato yo le reclamaba que me hable de usted yo que me hable de tú el trato son reglas sociales no tienen ninguna sanción si la va a tener va a saber pero estas reglas culturales es vida humana objetivada es cultura pero la cultura es una forma de ver el ser y la vida nosotros vemos la juzgamos con la perspectiva de una cultura no es lo mismo ver una corrida de toros no es el momento para defenderla ni atacarla simplemente plantearlo no es lo mismo ver una corrida de toros desde la perspectiva de un señor sueco que nunca ha salido de Suecia que verlo de la perspectiva desde una persona de Aguascalientes y aquí mismo en México no es lo mismo verlo a lo mejor desde la perspectiva no sé en Sinaloa en todas partes que no hay en Oaxaca a lo mejor que verlo desde la perspectiva de Aguascalientes pero entonces hay que pensar esta perspectiva hay que solucionar hay que también nuestro cambio cultural no basta con pensar en sanciones no basta pensar castigos el castigo por sí mismo no cambia el comportamiento de las personas las leyes por sí mismas no lo cambian oye ¿qué pasó? pues fíjate que se cayó este edificio ah súbele el castigo ponle 200 años al constructor que no revisa esto y esto y esto eso no va a remediar el problema oye que existe mucho acoso ponle tantos de castigo no va a solucionar el problema es más muchas veces los jueces cuando se ven la necesidad de tener que aplicar una pena tan alta le dudan le piensan dices ¿cómo es posible que me pongas más castigo por acoso y por un secuestro de unas horas o unos días que el homicidio? un homicidio simplemente me parece el valor vida me parece que es más fundamental para lo demás tampoco lo voy a discutir simplemente lo planteo me parece que estamos mal en esto porque de repente llegan o modas o posiciones políticas o posiciones de conveniencia y entonces nuestro código penal termina parchándose si seguía una orientación más o menos de repente llegan cosas terribles como el delito aquel de ataques a la estética urbana el tipo del delito de ataques a la estética urbana dice el que cualquier persona que por cualquier medio altere la apariencia funcionamiento de una cosa bien mueble o inmueble comete el delito de atentados a la estética urbana se estaba pensando en la gente que llega y te pinta tu casa pero el tipo del delito está tan mal redactado que si tú tienes un carrito de paletas y le cambias de color ya incurriste en que altareste la apariencia de un objeto mueble lo delicado de lo que deben ser los tipos penales ¿se puede prevenir la violencia? sí sí se puede prevenir la violencia pero una forma fundamental de prevención debe ser visualizar los factores de riesgo es mucho más útil que haya iluminación en una colonia a que le subas la multa para los vagos o malvivientes es mucho más útil que haya la comunicación que haya la posibilidad de que se pida ayuda que se haga ¿cómo es posible que en plena calle Madero a las 10 de la noche asalten un señor que sale de un banco? ¿cómo es posible que en las Américas a dos cuadras del monote este de Juárez asalten un señor que sale con 500 mil por qué sabían que traía 500 mil pesos? ¿cómo supieron que traía eso? hay algo que está pasando dentro de la institución porque tendría que ser por ahí hay que buscar las formas de prevención ¿por qué no nos dan a conocer más que la policía si tú le llamas y le dices ¿sabes qué? voy a sacar del banco 200 mil pesos tengo temor por 200 mil pesos para ir a mi casa la policía pone a tu disposición bueno hay que cuidarse de los policías también pero bueno supongamos que estos policías son confiables ¿verdad? pero ponen a tu disposición bueno decía mi maestro Colín Sánchez ¿verdad? dice si una pandilla de fascinerosos me asaltara en la noche y en ese momento pareciera una patrulla de policía me hincaría ante los fascinerosos e imploraría su protección bueno adelante ¿tiene coma? digamos cuatro pasos muy generales identificar definir cuál es el problema exactamente ¿verdad? no sé si conocen yo creo que tú si lo conoces lo recuerdas a Edward de Bono ¿no? ¿no? el caso del pensamiento lateral pensamiento lateral sin identificar el problema él pone un ejemplo curioso es una parte en la que un señor feudal o algo así tiene a una persona lo acusa y lo va a colgar pero luego dice bueno yo soy muy buena persona te voy a perdonar pero me entregas a tu hija para casarme con él naturalmente hay una reacción en comodidad y de alguna manera el pueblo también reacciona y el señor feudal dice bueno la voy a suavizar vamos a poner un elemento aleatorio un elemento aleatorio voy a poner en este saco una piedra negra y una piedra blanca si saca la piedra negra me la tendrás que entregar si saca la piedra blanca te voy a perdonar la deuda y no pasa nada llaman ahí pero la joven la muchacha se da cuenta de que el señor feudal está poniendo dos piedras negras dos piedras negras pero ella dice si lo denuncio ahorita voy a suscitar la violencia y el castigo y esto va a terminar como el rosario de Amozoc ¿verdad? entonces ¿qué hacer? ¿cómo hacerle para no ponerlo en evidencia y no tener la reacción violenta pero tampoco caer en su trampa? ¿cómo hacerle de Amozoc de Amozoc de Amozoc Gracias.